¡Y eso! Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino no es nada, estás siempre contigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos bailamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos Es un corazón, una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la sabiduría De aquella palabra de fuerza y de fe en que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma, de mi toda la hermana Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres el fin de la mano, en horas inciertas No necesito ni decir todo lo que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú Pero es bueno así sentir que eres tú Que eres tú, que eres tú, eres tú, eres tú No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo que ir ahora a mí No necesito ni decir que eres tú, eres tú, eres tú Mi gran amiga, no necesito ni decir todo eso que te digo Gracias